Oh, 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 oh Énalo, énalo Dícese de asesinar que es el que con alevos y opré meditación quiere matar Dícese de amor de un conjunto de sentimientos de afinidad Así eres mi asesina 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 de amor Asesina de amor Asesina de amor Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Yo sé que tú eres mala, dulce y peligrosa Y eso lo puedo ver Acércate voy a enseñarte un par de cosas Que te harán enloquecer Dale, que en la guerra y en el amor todo se balea Quédate tranquila y déjame que escale Ella le di un par de señales para encender su cuerpo Y quemar todos sus mates y matame nena Con esos ojos oscuros y esa cintura Y vale la pena Si yo pierdo la vida y tú la cordura Ella quiere que yo le siga su juego Y yo acepto inocente lo que quiera hacer Cumple tus fantasías que yo no me niego Y así me aseguro que vas a volver Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Yo sé que tú eres mala, dulce y peligrosa Y eso lo puedo ver Acércate voy a enseñarte un par de cosas Que te harán enloquecer Cuando tú me besas mi cuerpo no aguanta Me tiemblan los labios, no sé qué me pasa Me sueltan las manos, mis piernas no avanzan Mis ojos se cierran, un beso me mata a mi ser Y ahora te vas y no sé cuándo te veré Mi martirio comienzo con un beso Quizás regrese pronto pero es solo un tal vez Me mata a ver, yo espero por tus labios de miel Pantera, mi negra es pantera Mi morena me desespera O marrón es color canela Tus besos matan, tus besos no cueca Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Asesina de amor me matas con un beso Y siempre me dejas esperando tu regreso Guanananananana